Como baila mi morena, el latino 11 Como morena bailo la cumbia y como bailo con mi morena Cuando ella mueve su cinturita muy suavecito es mi morena Como me gusta bailar la cumbia con mi morena Me pasaría bailando cumbia la noche entera Como me gusta bailar la cumbia con mi morena Me pasaría bailando cumbia la noche entera Yo la quiero, quiero, quiero a mi morena Porque nadie baila la cumbia como ella Viene y va quebrando siempre su cintura Y yo me agarro de la cadera de mi morena Y así tomados vamos bailando la noche entera Música Porque ella lleva muy dentro suyo todo ese ritmo que suena a cumbia Y me contagia cuando se mueve y me hace giro con su figura Y yo me gozo que mi morena baile la cumbia Porque agarrado de su cintura se van las penas Y yo me gozo que mi morena baile la cumbia Porque agarrado de su cintura se van las penas Yo la quiero, quiero, quiero a mi morena Porque nadie baila la cumbia como ella Viene y va quebrando siempre su cintura Y yo me agarro de las caderas de mi morena Y así tomados vamos bailando la noche entera Música Música Música